Muy buenas tardes a todas y a todos, yo soy el profe Treviño y el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar una figura de peyote utilizando la chaquira pegada. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es repasar la lista de materiales. Tenemos aquí nuestra área a decorar, ya con la cera aplicada. También tenemos nuestro papel con el cual nos apoyamos cuando hacemos este tipo de trabajos y obviamente pues la chaquira, ¿verdad? Los colores que vamos a utilizar para este patrón de peyote son el color blanco, el color verde claro, color menta, color azul claro y color azul más oscuro. Y también vamos a utilizar un color tinto, rojo, naranja y amarillo. Perfecto. Bien, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro ya clásico patrón de panal de abeja y para este caso vamos a empezar con chaquiras de color blanco. ¿De acuerdo? En esta forma de nuestro panal de abeja. Perfecto. Aparte de este panal de abeja también vamos a colocar en color blanco una chaquira aquí, otra acá, otra acá, acá, acá y acá. Perfecto. Entonces vamos a pasar estas chaquiras de color blanco iniciales a nuestra cera. Vamos a ello. Muy bien. Aquí está entonces ya generada la figura inicial. Ok. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a tomar una chaquira de color azul fuerte. Así. Vamos a tomar una chaquira de color azul fuerte. Permítanme nada más destapar aquí el bote. Bien. Vamos a tomar, les digo, la chaquira de color azul fuerte y vamos a colocarla en estos espacios. que sería aquí, 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 aquí y aquí. De esta manera. ¿Qué sería en la vida real? Como me gusta llamarlo, ¿sí? Sería de este modo, mira. Está un poquito, eh, se luce, ¿verdad? La chaquira el día de hoy. Está, anda volada. Ok. Fíjense que hay distintos tamaños de chaquira, incluso en la chaquira que supuestamente está calibrada. Y por eso me parece un poquito complicado tomarla. Pero bueno. Bien. Entonces, ya tenemos esta figura. Fíjense que se corresponde con el dibujo. Bien. Lo siguiente va a ser formar un panalito de abejas de color blanco encima de las chaquiras de color blanco que colocamos en esta parte. Es decir, aquí vamos a hacer un panalito de color blanco. ¿Ya vieron? Ok. Fíjense bien dónde. Tenemos el panal de abejas de color blanco inicial. Luego intercalamos chaquira de color blanco. Y en los espacios pusimos chaquira de color azul oscuro. Ok. En la chaquira que intercalamos, a partir de esta chaquira, color blanco, vamos a colocar un panal de abejas de color blanco. Vamos a hacerlo. Muy bien. Pues como pueden observar ya tenemos nuestro panal de abejas que colocamos en cada uno de las chaquiras, ¿verdad? Que intercalamos. Bien. Hasta el momento llevamos esta figura. Lo siguiente va a ser que con nuestra chaquira de color verde claro, ¿de acuerdo? Vamos a colocar dos pequeñas filas, pero de este modo, fíjense bien. A ver, lo voy a poner un poquito para acá. Para que sea un poquito más claro. Un poquito, un poquito, un poquito. Tiene unos muletillas, ¿eh? Cuando está con la cuestión de la chaquira. Este... Bueno. Entonces aquí vamos a poner dos filas. Más o menos de este modo. ¿Verdad? Ahí está. Fíjense bien. Encima del panalito dos filas de color verde claro. Y encima, ¿de acuerdo? Encima de esta... De este color verde claro. Vamos a colocar dos filas de color verde oscuro. Serían dos filas de color verde oscuro. Aquí, pues lamentablemente ya se me terminó nuevamente el espacio, ¿verdad? Para poder colorear en el patrón de papel. Pero bueno, pues lo vamos a continuar propiamente en la cera. Ok. Les había comentado que aquí iban a ser dos filas. Ajá. Sí. A ver. Dos filas. Más o menos de esta manera. Más o menos, vean ustedes, de este modo. Miren, aquí me equivoqué. Ignoren, por favor, esta parte de aquí. Así como les puse. Miren. Me equivoqué en estas. A ver. Vamos a... Tachar estas. Aquí no. Sí. Entonces serían estas dos filas en color verde oscuro. Lo siguiente lo vamos a hacer ya propiamente en la cera porque ya no nos queda espacio. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer esto. Ok. Como les había comentado en el dibujo, hicimos una... Bueno, pusimos dos filas con verde claro. ¿De acuerdo? Y les comentaba del verde oscuro. Bueno, en mi caso, quedamos en que íbamos a utilizar el color menta. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ya tenemos las dos filas de verde claro y las dos filas de menta o verde oscuro. Bien. Lo siguiente va a ser añadir una fila. Una fila únicamente. ¿Sí? De color azul... Azul claro. Que les había comentado, ¿verdad? Ok. Entonces aquí vamos a poner un poquito de... Shakira. De azul claro. Ya el dibujo ya no lo voy a utilizar porque como les dije ya nos quedamos sin espacio. Entonces va a ser una fila de color azul claro. De esta manera. Muy bien. Pues aquí tenemos ya la fila de color azul claro. Finalmente vamos a colocar una fila de color azul oscuro siguiendo la fila anterior de azul claro. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Recuerdan ustedes que les había comentado que íbamos a trabajar también con amarillo, naranja, rojo y tinto? Ok. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Tenemos esta Shakira de color azul oscuro. Esta que habíamos colocado al principio. Y después de esta Shakira, ¿sí? Vamos a colocar dos Shakiras de color tinto. ¿De acuerdo? Dos Shakiras de color tinto. Más o menos de este modo. Vean. Ahí va una. ¿Sí? Ahí está la otra. Ahí tenemos dos. Evidentemente haremos lo mismo pues para el otro lado. Me preguntan en los comentarios que de qué estado de la República Mexicana soy. Ustedes de qué estado creen que soy. Del estado del Tejuino. De caña de azúcar. De las playas más bellas de este precioso país. Díganme en los comentarios de qué estado creen que sea. De la tierra del enguasado. Del pescado zarandeado. Bien. Después de el color tinto. De las dos Shakiras de color tinto que pusimos. Vamos a poner dos Shakiras de color amarillo. ¿Sí? Perdón. De color rojo. De color rojo. Me quedé pensando en el pescado zarandeado. Ok. Ponemos dos Shakiras de color rojo. De este modo. Ahí está. Bien. Después vamos a tomar una Shakira nada más. Una de color naranja. ¿De acuerdo? Ok. Una Shakira de color naranja. Muy bien. Y finalmente vamos a colocar dos Shakiras de color amarillo. Una. Dos. Y hacemos lo mismo con el otro lado. ¿De acuerdo? Que es dos Shakiras de color amarillo. Bien. Quiero que vean por favor el degradado que hacemos de color tinto al color amarillo. Muy bien. Propiamente. Como les he comentado. Este es el patrón de un pétalo digamos. Que vamos a continuar con los demás pétalos de este patrón de peyote. Para ello pues vamos a utilizar la ya clásica cámara rápida. Y nuevamente pues agradecerles todo su apoyo. El hecho de que vean los videos. No saben. Me da muchísima alegría. Por las mañanas tengo clase con mis alumnos. Y por las tardes pues me dedico a este bello hobby. De la Shakira. Porque pues claro. Ahorita estamos en tiempo de cuarentena. Y lamentablemente. No es aconsejable pues el salir a la calle. ¿Verdad? Entonces yo se los recomiendo muchísimo. Da mucha tranquilidad. Mucha paz. Si al principio. Será un poquito complicado. Incluso frustrante. Pero una vez que agarren ustedes el hilo. ¿Verdad? De cómo pegar la Shakira. Yo les aseguro que será algo maravilloso. Bien. Entonces con la cámara rápida. Vamos a continuar con los demás pétalos de este patrón de peyote. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Gracias.